¿El gobierno atreves al peor momento o no? Depende como se lo mire. Desde el punto de vista del respaldo parlamentario, el acuerdo va a volver a tener hoy un acuerdo importante. Es verdad, es verdad. Desde el punto de vista de la situación social, hereda una compleja situación de cara al futuro y va a haber que trabajar distintas variables económicas para... En teoría de manera arranca la guerra contra la legislación, según dijo el presidente de la nación. ¿Quién es el enemigo, Luis? Porque no hay guerra ni un enemigo. Hoy los formadores de precios son 15 empresarios ultrapoderosos. Hay que sentarlo en una mesa y imponerle duras condiciones y tirarle con todo el aparato de control del Estado. Control de precios... Dentro de la ley, me decís vos. Sí, sí. Hoy hay... No con una pistola en la mesa. No, todas las agencias del Estado de control tienen que caerle encima a los formadores de precios. Hoy 15 tipos, 15, manejan la mesa de millones de argentinos. Si es así, no te quiero cuestionar, por Dios, te respeto tu mirada. Si es así, es muy fácil solucionarlo. Agarramos esos 15 tipos y baja la inflación. Bueno, a esos tipos hay que ponerle límites. Sí. ¿Quiénes son? Nombrame alguno. Bueno, son viejos. Sí, pero nombran alguno. Se habló mucho de Pagani, dueño de Arco, por el balance... Pagani, Arco, Cotto, varios. ¿Por qué Cristina no habla con Alberto? Hoy la vocera Gabriela Ceruti, la vocera del presidente de la nación, dijo no, no le respondió el llamado. No, no lo sé, no lo sé. Ahora... ¿No deberían hablar? Sí, no, por supuesto. Tiene que haber unidad al frente de todos, a fondo, porque si no está hipotecado el 2023. Le volvemos a abrir la puerta a lo peor de la derecha, a la mafia macrista. O sea, ¿tiene chance el gobierno de revertirlo de acá en 2023? Sí, la economía creció a 10 puntos, no distribuye, pero creció, vamos a ver. Bien, decir lo que quieras, decirle algo a Romina del Plan Públicamente. Ahora, decir lo que quieras, la presento, para que la saludo primero. Gracias, Romina, muy bien. Yo quiero hacerle un agradecimiento, porque hay corazones que no olvidan. Yo estuve mil días injustamente preso, y los únicos que me reconocieron como preso político fueron los compañeros, en especial el compañero Nicolás del Caño, que nosotros queremos ir a llevarle una plaqueta para decirle con todo el corazón, gracias, mandarle un abrazo. Entonces no se van a pelear, viste, que en la tele se invita a gente para decir pelea. Podemos pensar diferente, pero hay cosas que uno valora mucho. Sí, ese fue... Gracias. Sí, por llamar. Cambiemos, toma 44.400 millones de dólares. Sí, de deuda, sí. De deuda externa al fondo. Es un dato, sin duda. Lo fugan íntegramente al extranjero. Estusenheller, el ex ministro de Economía, Dujovne, Dujovne, el Toto Caputo y Macri. Sí. Sobre todo, no hacen una escuela, una calle, un hospital, nada. Se fugaron 44.400 millones de dólares. Nadie sabe dónde está, nadie está preso. Pero espérame, este peleo. Nadie está detenido. Bueno, sabemos bien, Luis, en el acuerdo que fue al Senado, Sí, que fue a diputados primero y se aprobó. Está una cláusula que dice no investigar penalmente todo esto. No, eso no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. No es cierto, dale, tú te escuchas. Es más, hay un decreto del presidente de la República instruyendo al procurador para iniciar acciones penales contra esta banda de ladrones. Sí. Queremos a Macri preso. Lo querés a Macri preso. En el mismo pabellón que estuve yo en esa isa. Preso lo queremos. Sí. Es un delincuente, es una mafia ladrona que le ha hecho mucho mal a la Argentina. Sí. Si hay problemas, hay problemas muy serios. Hoy hay 22 millones de argentinos. ¿Hay más hambre que el 2001, Luis? 22 millones de argentinos asistidos por el Estado. Sí, claro. Hay que mejorar la asistencia. Este año Argentina va a exportar... Sí. ¿Y si no vamos a colaborar, Luis? Este año la Argentina va a exportar 100.000 millones de dólares. ¿Escuchás? Sí. 100.000 millones de dólares. 40.000 tienen que quedar para la distribución y para la igualdad en materia de repartija de la renta nacional y la riqueza de los argentinos. Bueno, necesitamos afilar los mecanismos de recaudación y acabar con la ilusión. Mirá, solo el sector agroexportador, el sector agroexportador se afana en contrabando 30.000 millones de dólares por año. ¿Por qué hay senadores que responden al gobierno que no van a acompañar el proyecto de Alberto, Luis? Bueno, hay una crisis de unidad, tenemos visiones distintas. Para mí el default es profundamente antiobrero y contrarrevolucionario. Sí, vos votarías a favor. Yo votaría a favor porque es preferible un mal acuerdo que el default. Sí. El default implica que al otro día tengamos el peso, el dólar de 400 pesos, que al otro día estalle el salario, estalle los precios. Sí, se atallaron igual, ¿eh? Y que lo echen Alberto a patada y que vuelva el macrismo. Eso significa el default. El default es tremendamente antipopular. Sí, entonces hay senadores de la Cámara que son los responsables, Luis. ¿Cómo? Hay senadores de la Cámara que son los responsables. Mira, yo no quiero profundizar más. Bien, ok. La grieta entre nosotros es lo que está. Creo que tiene que haber un alto grado de unidad. Sí. Pasar este momento con la diferencia que tenemos. Pero me parece que hay que actuar con responsabilidad. El default es tremendamente antiobrero. Sí. Antiobrero. Mirá, vos votarías a favor. O sea, votarías con Alberto y no con Cristina, digamos, para simplificar. No, no, no es un problema de persona, es un problema de ideas. Bien, ok. O sea, yo no haría nada que le haga el fuego a la derecha concentrada. A lo peor de los grupos hegemónicos en nuestro país. Hay que ver, después de que pase la votación de hoy, no te olvides que la oposición dijo que todo el pacto que hay con el tema precio se postergaría inmediatamente si hay retenciones y votarían en contra. Entonces, dejemos que pase la elección de hoy y mañana hay que sentarse y decir, miren muchachos, el que aplica los precios internacionales a la mesa de los obreros argentinos no puede exportar más. Digo, creo que esa medida está flotando, me parece que la van a aplicar y creo que normalizaría bastante el mercado. Sí, con retenciones altas, sí, los precios eran altos también en la Argentina, Luis. Bueno, las retenciones tienen que ser móviles y ¿sabes qué? A ver, dale. A mí más que impuestos, subir impuestos, me interesa cobrarlo. Porque la Argentina es un país tremendamente exportador y todo es con declaración jurada. Todo es afano, todo es mentira. Así que tenemos que afilar los instrumentos de recaudación. Van a bajar los precios, no sos astrólogo, pero van a bajar los precios para vos o no. Ojalá, ojalá. Queremos estabilizar los precios y aumentar los salarios. Sí, yo también, yo también. Pero hasta ahora pasa todo lo contrario, Luis. De hace muchos años, ¿eh? No de ahora. No, 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 Macri también, no, no, Macri también. Sí, 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 correcto, por ahora también. Hay que acelerar el gasoducto Vaca Muerta, Saniqueló. Sí, está frenado, ¿eh? Que nos generaría ser autogestivos y exportación a Brasil. Y hay que pedirle a los bolivianos que no nos dejen sin nada. Sí. Bolivia tiene reserva de gas para mil años. Sí, es verdad. Reserva de gas para mil años. Nosotros todavía no terminamos el poliducto del norte, hay que terminar. ¿Las técnicas están atrasadas o no? ¿Tienen que meter el gas o no? No, no lo sé, no quiero. Sí. No soy opinante. Sí. Digo, sé que es un problema serio, que podemos ser autogestionarios en poco tiempo y hay que meter esfuerzo. Argentina tiene la posibilidad histórica, el año pasado íbamos a exportar 56 mil millones de dólares y exportamos 76 mil, 20 mil más. Este año está previsto exportar, con todos los precios de los commodities, pum, para arriba, 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares, si afinamos los instrumentos de recaudación, si mejoramos, coincido con Romina, que hay que mejorar sustantivamente la política de puertos, bueno, 35 mil millones pueden quedar acá. Hay que ir por eso, mi cacho, hay que ir con todo por eso. Sí, el tema después de lo que hacemos con esa plata acá. Bueno, hay que atender el frente interno, a los pobres, a los trabajadores, a los más débiles. Me encanta lo que decís, te apoyo, pero nada, eso pasa, Luis. No, no sabemos, mamá. Pero espérame, escucha, uno de cada dos argentinos son pobres, vos lo sabés, Luis. Bueno. La PEA, población económicamente activa, la mitad de la población, 22 millones de habitantes, estoy simplificando. La mitad depende directo o indirectamente del Estado, vos lo sabés o no. Sí, 22 millones dependiendo. Bueno, está bien, sí, sin contar los jubilados también. Yo te decía, la población económicamente activa, 11 millones de argentinos matan el hambre en los comedores. O sea, es muy bonito lo que voy a decir, pero todo eso nos lleva a un país de hambre. Bueno, tuvimos cuatro años de neoliberalismo salvaje. Sí. ¿Y estos dos? El macrismo, dos años de pandemia. Sí. Tenemos miles de muertos, un desastre, una situación inédita en el mundo. El peronismo es hijo de la Segunda Guerra. Sí. Hoy podemos ser hijos de esta situación internacional. Todos los países, productores de energía y productores de alimento, vamos a estar pum para arriba. No, lo primero que quiero decir es que Marx nos dejó 53% anual de inflación. No es que se fue con inflación cero. 53% anual de inflación. Y segundo, Néstor Kirchner pagó 9.810 millones de dólares al Fondo Monetario y se fueron del país el fondo. El que nos trajo al fondo de nuevo a intervenir en la política interna es Macri. No, fue Cristina. No, fue Cristina. Cristina no tomó nunca más. Cristina no lo trajo. No fue al fondo. No es cierto. Eso es mentira. No, es mentira la tuya. La tuya es deuda que se tomara con el centro privado. El célebre. No con el fondo. El célebre. Con el fondo teníamos cero deuda. No, 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 no. No, no, no. 256 mil millones de dólares al Fondo Monetario. Sí, pero le pagaron 67.500 millones de dólares. Pero le pagaron... No, no, hay que decirle la verdad a la gente. Y si los pagó intereses comunales. Por eso Macri perdió en el primer turno por 17 puntos. Pero no me vengas con eso. Dejamos Néstor Carlos Kirchner, a quien tanto veneran, cerró con el fondo al 4%. Para contrar deuda con Chávez al 14%. Lindo negocio hizo, ¿eh? Lindo negocio. Así nos reventó el país. Pero Chávez no se metía en nuestra política interna. No, no, no. Sí, ahora vamos a tener... ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver. Tenemos monitoreo cada tres meses ahora. Lo teníamos también en la época de Cristina. No, no lo teníamos en el sector privado. No hay que mentir. Pero la justa había que hacer igual. No hay que mentir. A ver, quiero decir la verdad. Quiero... Los que tiran piedra están presos. Los que se afanaron, los macristas, 44.400 millones de dólares de deuda externa. Sí. Pasean por el mundo, van a jugar al bridge a Italia y se nos cagan de risa en la cara. Perdón, perdón. Los ladrones como Macri están libres, muchachos, libres. No toman el pelo. No, no, no toman el pelo. El pelo argentino, mira, el padre de Macri tomó 1.200 millones de dólares de deuda externa en el 76. Y después vía caballo la pagamos todos los argentinos. Hace 40 años que se nos cagan de la risa estos tipos. ¿Cuándo carajo va a haber un tipo de esto en cana? Un oligarca preso. Tenemos un poder judicial, un poder judicial al servicio de la oligarquía y del imperio. ¿Quiénes apretaban los jueces? ¿Quiénes apretaban a Ollarbide, Bacaricova, Corral? Tenemos un poder judicial, una corte suprema de justicia al servicio. De Clarín, del Macrismo y de la embajada de Estados Unidos. Ah, y de Lía, de Lía. Atrasarse al reloj de historia. Andá, los jueces, el cahuásito que le pidió a Macri mi detención. Está escrito. Y le habría pedido. Y reconocido como propio por el Departamento de Estado. Lo pidió, lo pidió. Es el trato de ustedes con los derechos humanos. Si ustedes son la dictadura. Con el memorándum de Irán no tiene nada que ver. Sí, claro. El memorándum que aprobó el Congreso. Hay que apagar el incendio del default, antiobrero, contarrevolucionario, un desastre el default. Y juntar fuerzas para que en unos meses, cuando Lula sea presidente del Brasil, y 14 países de la región tengan otro signo político, podamos ponernos de pie y decirle, como ya le dijimos que no, el 4 y 5 de noviembre del 2005 al Alca. Hay que volver a reestructurar la violación. Está bien, Lula. Pará, pará, pará. ¿Qué te voy a hacer? Con Estados Unidos. Esperá un poco. ¿Está? Entonces, apaguemos el incendio del default y vayamos a nuevos acuerdos, a nuevas negociaciones. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.